Hola, hoy presentaremos la caja fuerte de 23 x 17 x 17. Esta caja fuerte, robusta tanto en su puerta que es de 4 milímetros y de su cuerpo que es de 2 milímetros, también contiene una cerradura dual que se puede usar tanto con llave como en forma digital. En la compra también contiene dos tarugos y dos tornillos, pero se puede ampliar hasta para 4. A continuación les explicaremos cómo funciona el sistema digital de la caja. Primero colocamos las 4 pilas AA, luego apretamos el botón rojo que se encuentra detrás de la puerta, eso acciona un LED, luego colocamos la clave que deseamos de 3 a 8 dígitos, yo voy a colocar 1, 2, 3 y la E que es de Enter. Para verificar que la clave quedó correctamente guardada, vamos a volver a colocar la clave, 1, 2, 3 y apretamos la tecla E de Enter. Vemos que se prendió el LED color verde, eso indica que la caja quedó correctamente grabada. Ahora, para verificar que la cerradura está andando correctamente, tengo que accionar la clave, 1, 2, 3, E, que está en verde y puedo abrir y cerrar la cerradura las veces que deseo, pero cuando se apaga la luz solamente me queda cerrarla una sola vez y no la voy a poder volver a abrir. En cuanto a la llave, colocamos la llave en el sector este, la abrimos y podemos abrir y cerrar las veces que queramos hasta que la cerramos. Cuando la cerramos podemos cerrar por única vez y no volver a abrir.